No hay 42 minutos, último bloque de este tramo de desayunos informales cuando hablamos de murciélagos. Sí, ustedes ya lo saben, el Ministerio de Salud Pública reportó la semana pasada un caso de rabia en un murciélago que se ubicó en el centro de Montevideo. Este se trata del tercer caso identificado de rabia en esta especie desde noviembre del año pasado hasta la actualidad. En tanto, recordemos que el último contagio de rabia humana en nuestro país fue en el año 1966 en Montevideo también. Mientras que el último perro infectado por esta enfermedad fue reportado en el año 1983. ¿Qué implica la rabia y qué podemos hacer sobre todo para prevenirla? Lo hablamos ahora con Germán Boto, él es biólogo, bienvenido, y también integrante del programa para la conservación de murciélagos en el Uruguay. Bienvenido. Bienvenido. Buenos días. Muchísimas gracias, Matías. Bueno, ¿qué dimensión tiene que hayamos encontrado un nuevo caso de rabia en un murciélago en lo que va de noviembre a la fecha siendo ya el tercero? Bueno, diría que es una prueba de que la rabia sigue circulando en murciélagos, lo cual no es una sorpresa en realidad. O sea, sabemos que el virus circula en murciélagos probablemente en todas las especies de Uruguay, aunque la hemos detectado solo en algunas. Pero lo encontramos cuando lo vamos a buscar. Entonces, en este caso, una mascota, un gato, atrapó el murciélago y ese murciélago fue diagnóstico y dio positivo. Lo encontramos en esos casos, cuando alguien, porque se encuentra el murciélago en una situación rara, lo manda a diagnosticar, se hace el diagnóstico y se encuentra positivo. Eso no quiere decir que haya más rabia circulando. Quiere decir que tuvimos suerte, entre comillas, de encontrarlo el positivo. Pero en realidad el virus probablemente circula más o menos en forma constante en los murciélagos en Uruguay. ¿El gato se contagió? No lo sabemos. En principio es un gato que estaba vacunado. El diagnóstico definitivo de rabia se hace post-mortem. Entonces, en una mascota no se va a hacer el diagnóstico definitivo. Pero en un gato vacunado, con sus vacunas al día, es esperable que no. ¿Cuál es la dimensión entonces o la tensión que deberíamos tener respecto al tema? Bueno, la tensión debería ser constante el tratar de no tener contacto con animales silvestres. O sea, los murciélagos son animales silvestres que comparten con nosotros la ciudad o los lugares donde vivimos. La idea es tratar de no tener contacto con ellos. Puede pasar que un murciélago entra a nuestra casa porque vive en un cielo raso, porque vive en un cajón de una cortina de enrollar y alguna noche le erra del lugar y entra por una ventana abierta y termina dentro de la casa. Lo ideal es evitar tener contacto con él. Si el murciélago está volando y está solo en una habitación, podemos cerrar la habitación, dejar una ventana abierta y dejarlo que salga por la suya. Va a ser lo que va a buscar hacer. Y si el murciélago está en una situación rara, quedó tirado en el piso, no se mueve, se mete atrás de un cuadro, está en la pared, ahí lo ideal es tratar de sacarlo pero sin tener contacto directo. Entonces, a veces, poner un tupper o una caja encima, deslizar un cartón por debajo, queda dentro de eso sin tener que manipularlo directamente y lo dejamos afuera, arriba de un árbol, en el frente de la ventana, en algún lugar que el murciélago pueda salir por las suyas. Lo ideal es eso, no tener contacto con él directo, o sea, no ponerle la mano arriba sobre todo, y tratar de evitar que nuestras mascotas tengan contacto. Entonces, si lo voy a dejar en un lugar para que el murciélago se vaya solo, evitar que ese lugar sea accesible para el gato, para el perro, etc. Esa cosa es valiente. Adelante, Pau. No, hay que ser valiente también, ¿no? Porque el murciélago es un animal que te genera como un poco de temor o de, ¿no? Genera cierto rechazo, yo creo que muy vinculado a que tenemos muy poco contacto con ellos. Entonces, es raro que podamos ver de cerca un murciélago. Entonces, es más lo que sabemos o lo que pensamos que sabemos del murciélago por lo que hemos visto por ahí, pero no porque hemos visto uno de cerca. Bueno, solo comparlo en una foto, es espeluznante el vídeo. Bueno, depende del murciélago y del que lo mire. Entiendo que te sentís tocado porque te has dedicado a estudiarlos, ¿no? Pero es verdad que no es la imagen más agradable. No, hay algunos muy lindos. Hay algunos muy lindos. Es verdad que hay algunos. No son de los que hay acá o sí. Hay, o sea, lo primero que vas a decir es que es un grupo súper diverso. Hay más de 1.400 especies de murciélagos en el mundo. Y contra lo que pensamos normalmente, también en Uruguay son diversos. Tenemos 22 especies en Uruguay. O sea, no es un solo animal o una sola especie. Incluyendo vampiros. Incluyendo vampiros. En el mundo son 3 los vampiros, o sea, los que se alimentan de sangre son 3. En Uruguay es 1. El resto de las especies en Uruguay, la mayoría se alimentan de insectos. Hay 2 especies que se alimentan de frutas y el resto se alimentan de insectos. ¿Los vampiros en Uruguay están entre los que conviven en la ciudad? No, no. Los vampiros en Uruguay están presentes en todo el país, pero no se encuentran normalmente en ciudades. Los encontramos en cavernas, en grutas, a veces sí en taperas abandonadas, en aljibes pueden aparecer, en algunos árboles huecos, pero no es común encontrarlos en ciudades. No los tenemos realmente. Igual la sangre de la cual se alimentan es de animales. ¿De qué tipo de animales? Fundamentalmente del ganado. Sabemos que se alimentan de algunos animales silvestres o asilvestrados, o sea, pueden alimentarse de sangre de algún ciervo, de un jabalí, pero en Uruguay tenemos una disponibilidad tan alta de ganado que su principal fuente de alimento es el ganado, es lo más fácil. ¿Es aconsejable que una persona que detecta que en el techo de su casa están viviendo murciélagos, fumigue? Esa es una práctica, porque hay empresas, en la costa muchas veces se ven camionetas de fumigación que van en busca de los murciélagos habitantes de las... Es un buen punto. Yo decía hoy tratar de evitar el contacto. Claro, si uno los tiene en el cielo raso de su casa puede querer tratar de sacarlos. Hay que recordar que son especies que están protegidas, están protegidas por la ley de fauna. Algunas de ellas además están protegidas por tratados internacionales o por ser migratorias o por estar protegidas especialmente por tratados de comercio de fauna, pero en general todas las especies del país están protegidas por la ley de fauna. ¿Por qué? Bueno, porque tienen un rol ecosistémico muy importante. Yo decía 19 de las 22 especies que tenemos se alimentan de insectos y esas son las comunes en la ciudad y comen cantidades enormes de insectos, de nuevo, perdón. Esa es la más tenebrosa, ¿no? Es un cielago que coma a su misma especie de canibalismo. Hay, pero no en Uruguay. Hay, pero no en Uruguay. No, pero comen una cantidad muy grande de insectos. Pueden llegar a comer su propio peso en insectos en una sola noche. Ah, bueno. Sobre todo una hembra preñada puede llegar a comer su propio peso. Por eso los vemos dar vueltas en los focos. Exacto. Entonces, la idea no es eliminar todos los murciélagos. Hay otra cosa interesante que es que si pensáramos en la eliminación de los murciélagos como la forma de controlar la rabia, nos va a ir mal. No hay evidencia que muestre que bajar las poblaciones de murciélagos va a disminuir el riesgo de transmisión de rabia y lo que sí va a hacer es modificar la forma en la que los murciélagos se mueven o la forma en la que los murciélagos se relacionan entre ellos y puede incluso aumentar la transmisión de rabia en algunos casos. Entonces, pensar en que vamos a poder eliminar la rabia eliminando a todos los murciélagos no es ni una buena estrategia ni es cierto. Ahora vamos a más preguntas de los murciélagos. Me queda una desde el punto de vista práctico. En esa situación te encontrás con un murciélago dentro de tu habitación, cerraste, ponele que se fue por la ventana o lo sacaste con el balde y el cuadro o la madera por debajo. ¿Hay que hacer algo en la habitación después, limpiar o algo por el estilo o no? No, simplemente el problema es la mordedura o el contacto directo con el murciélago y no con lo que haya tocado él y vos vayas y toques lo mismo. No. O elementos, no sé, ¿no? O sea, si ese murciélago entró, digamos, accidentalmente y se va en un rato, no vas a tener mayor problema. Depende de donde estés. Si está en la cocina y quedó arriba de un plato, yo iría a lavar el plato. Sí, sin duda. Pero, digamos, si estuvo arriba del sillón o estuvo en una pared, no. Si tiene un nido ahí porque los escuchás. Claro, si tiene un refugio. Parece que tenés murciélagos en tu casa. Tenés murciélagos en la casa. Yo hubiera niado en alguna casa donde me pasó esto y era horrible. A mí me iba a pasar muy mal. No compartimos todos el pavor por los murciélagos. A mí me... Quiero que quede constancia porque creo que se lo está agrediendo. No, 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 no. Y por lo menos a mí me gustan los animales, incluyendo los murciélagos. Y las comadrejas también, que me pasa algo bastante, parece. No, pero igual era interesante volver a la pregunta de Ana sobre qué pasa cuando una casa tiene una cantidad de murciélagos grande que te puede generar una molestia. ¿Cómo va a ser para no lastimarlos, pero sí poder hacer que se vayan? O sea, lo que, digamos, depende de donde estén los murciélagos, se pueden tomar medidas para erradicarlos de la casa, se puede hacer sin matarlos, pero eso requeriría primero una empresa, un personal que esté, digamos, entrenado, capacitado en el tema y precise un permiso de caza especial. Al ser animales que están protegidos por la ley de fauna, cualquier acto de caza precisa un permiso especial. Y es interesante que en la ley uruguaya el acto de caza no es salir y matar a un animal. El intentar matarlo o el modificar un refugio donde el animal está, está considerado un acto de caza bajo nuestra legislación. Entonces, para eso se precisa un permiso, que existe, se puede pedir al Ministerio de Ambiente ahora, que se llame un permiso de caza de control. Entonces, ahí uno dice, bueno, tengo esta situación donde tengo murciélagos que generan cierto problema, por ejemplo, porque los tengo en un cielo raso y las heces de los murciélagos caen adentro de mi casa, eso es un problema. Entonces, puedo buscar una estrategia para sacarlos de ese lugar o para aislarlos del lugar donde yo vivo, pero eso requiere un permiso de él. Pero esas empresas, como decía Analia, deben saber ya, deben trabajar haciendo esos pedidos de permiso, supongo. Yo no conozco que se hayan otorgado permisos de caza de control en Uruguay para murciélagos. Pero esa situación que ella describe existe, digamos. Existe, y por lo que tengo entendido, ponen como un veneno. Yo creo que los matan porque, ¿cómo explicarte? Está el quincho, como la chapita que hace un hueco, el bicho se mete como si fuera una servilleta por ahí adentro, porque no sé si tiene huesos o qué, pero logra ingresar, y ahí le ponen veneno, le ponen como veneno en ese milímetro que hay entre la chapa y el quincho. No es que pasa la camioneta, contrataste el servicio, ¿no? No, yo no, la casa del vecino. No es una buena estrategia. Digamos, si ellos lo hicieran con un permiso de caza de control en donde está autorizado el uso del veneno, quedaría autorizado. En general, esos venenos no están autorizados para uso libre. O sea, yo no puedo ir a una droguería y comprar un veneno para murciélagos, eso no lo puedo hacer. Si hay una empresa que saca un permiso de caza de control y el permiso le habilita a matar la colonia, entonces lo está haciendo, digamos, legalmente. De mi punto de vista, no es lo ideal. Lo ideal sería, existen algunos dispositivos que se ponen, por ejemplo, sello todas las entradas y dejo un solo lugar con un caño, con una manga de tela, por ejemplo, entonces los murciélagos pueden salir a través de eso, pero no pueden volver al refugio. Eso permite sacarme el problema del lugar, pero sin matar a la colonia y sin perder el servicio que prestan. Quiero preguntar algo, ¿el murciélago muere de rabia? Los murciélagos mueren de rabia, no mueren todos, pero los murciélagos mueren de rabia también. Por eso, si encontramos un murciélago que está mal o que no vuela, es posible que tenga rabia, entonces hay que tener más cuidado. Si encontramos en nuestra casa un murciélago moribundo... O ya muerto, ¿no? Es un signo de alerta, digamos, algunos síntomas que pueden presentar por la enfermedad, que son típicamente problemas de movimiento. Entonces, es un murciélago que no logra despegar, o sea, que trata de volar y no puede, o que tiene problemas al moverse, o que uno lo ve con un movimiento muy raro, poco, digamos, fluido. Natural, sí. Entonces, eso es un signo de alerta. Hay que cuidarse más, digamos. Sí, o sea, el no tocarlo está siempre, lo que sí hay uno puede consultar al Ministerio de Salud Pública y plantear la situación, y ahí probablemente ese murciélago traten de capturarlo y mandarlo a hacer diagnóstico, como pasó en este caso. Un compañero del equipo que revela tener más conocimiento de los murciélagos, de lo que uno podía suponer a priori, dice que hay aparatos con sonido que sirven para ahuyentar justamente murciélagos. Existen. Los murciélagos se utilizan muchísimo el ultrasonido para ubicarse y también para comunicarse. Entonces, hay frecuencias de ultrasonido que pueden molestar al murciélago o bloquearles esa capacidad. Entonces, esas son las que se usan para ahuyentarlos. Vale un detalle ahí que hoy dije había 1.400 especies de murciélagos. Todas usan frecuencias diferentes. Claro. Entonces, no conozco ninguna empresa que haya probado los equipos para las especies que tenemos en Uruguay. Y a veces una especie que está en Uruguay y está también en Estados Unidos, emite diferente en los dos lugares. Entonces, no conozco equipos que se hayan probado realmente en Uruguay, pero los equipos existen. Y me pasó también ver en una casa un equipo que le habían vendido a una persona, que era una caja con una luz que mostraba que el equipo estaba funcionando, ponerle un micrófono de ultrasonido enfrente y no estaba emitiendo nada. Desarmar la caja y encontrarme que lo único que había era un transformador y un LED. Entonces, esas cosas pueden pasar también. ¿La rabia circula por otros animales o solo por los murciélagos en Uruguay? En Uruguay, que sepamos, son los murciélagos. Hay una distinción interesante para hacer, que es que esos casos de rabia que hubieron hasta el 66 en humanos, hasta el 83 en perros, era un virus diferente. Es el virus que circula en perros, es una variante distinta, es lo que se conoce como rabia urbana, de lo que circula en murciélagos. Actualmente en Uruguay, lo que sabemos es que circula en murciélagos por lo menos dos variantes. Una asociada a los vampiros, a los murciélagos hematófagos, y una asociada a murciélagos insectívoros. Puede haber más circulando, pero son virus distintos que el virus que tradicionalmente circulaba en perros. Muy bien, Germán Boto, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Una batia entrevista. No, muy interesante. ¿Tenés algo para decirnos? Muchas gracias. Gracias.